Aquel que está en el seno del Padre Sentado a la diestra de Dios Su nombre es sobre todo el hombre A él se haga gloria y honor Eres bien, sacia y colma de bien tus años En el que puedes correr una mía más Sigue adelante y no te detengas ¿Por qué vas a llegar? Fue lo que falta hermano mío Sigue confiando en él y él lo hará No ven, esparzate y sé valiente Con gusto vencerás Sencillo para todos los que no sabían Esta es la parte de atrás del nuevo templo Y esto estaba lleno de grama No se podía caminar Hemos avanzado grandemente Si pueden ver aquí esto del trabajo que se ha hecho Y miren hacia el fondo todo lo que se ha conseguido hacer Gracias por sus oraciones Gracias por venir a colaborar Gracias por los machetes Por las máquinas Y sobre todo por esa disposición de corazón Marlon recordando cuando atravesaba la selva ¡Leiva! Y él lo hará No ven, esparzate y sé valiente Con gusto vencerás Vencerás Ven, esparzate y sé valiente Su palabra en ti se cumplirá Si lo puedes creer Su palabra en ti se cumplirá Su palabra en ti se cumplirá Párate hoy y pídeme Su palabra en ti se cumplirá Ya te daré, dice el Señor Su palabra en ti se cumplirá Te aplicaré y bendeciré Cansé, no me jodé Ya ha avanzado un poco más la obra Aquí tenemos las divisiones Las oficinas centrales de la misión Y aquí unos salones de los niños Pastor Soto Ingenieros eléctricos Son palabras en ti se cumplirá Si lo puedes creer Su palabra en ti se cumplirá Párate hoy y pídeme Su palabra en ti se cumplirá Yo te daré, dice el Señor Su palabra en ti se cumplirá Multiplicaré y bendeciré Cansé, no La tristeza y el rencor Cansé, no La escasez y el desamor Cansé, no Con dolencia y enfermedad Cansé, no Y la deuda Échate pa' allá Subiendo suavecito los músicos Ahí, ahí Aquí se trabaja con el café en la mano Aquí se sufre mucho Mire como tuerce esa varilla con la otra mano Está torciendo la varilla Coge el taladro que nos está firmando Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprenden tantos cambios en mí Ay, qué recuerdos Luchaba tanto para conseguir Y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si compre pide lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Si compre pide lo que tú quieres Ya verás como se glorifica Y vámonos pa' Colombia La inspiración de mi canto Hoy lo eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres el sueño de este amor Porque cambiaste mi canto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si compre pide lo que tú quieres